La opinión de Amigos de Canal 7, el ahorro y la austeridad son dos principios fundamentales que todos los gobiernos deben de cumplir. Lamentablemente, en los últimos años, los jaliscienses hemos sido testigos de cómo las autoridades estatales y municipales cada vez destinan más recursos públicos para compensar económicamente malas decisiones de gobierno, como son, por ejemplo, los despidos injustificados o para posicionar su imagen institucional a través de cuantiosos contratos de propaganda oficial. En Acción Nacional estamos convencidos que los gobiernos no deben de ejercer recursos irresponsablemente ni gastar innecesariamente. Por esta razón, presentamos nuestra propuesta de austeridad constitucional obligatoria para el gobierno estatal y los ayuntamientos, con la cual queremos establecer reglas de ahorro para las autoridades y garantizar el correcto empleo de los recursos públicos sin justificaciones. Hoy más que nunca, queremos en Jalisco gobiernos eficientes, transparentes y, sobre todo, financieramente responsables. Te invito a que estemos en contacto y me dejes tus comentarios y sugerencias por medio de mis redes sociales en mi página de Facebook, arroba Miguel Ángel Monraz y en Twitter, arroba Miguel-Monraz.